Nos encontramos aquí en las afueras de Knockouts Boxing Gym en South California platicando con el preparador físico de muchos peleadores profesionales actualmente preparador físico del campeón mundial de peso super welter Brian Castaño Matías empezó Brian el campamento para esa gran pelea contra Jermaine Chalo háblanos de esta preparación para el campeón ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muchas gracias por siempre visitarnos en el gimnasio bien, bien, ya hace un mes que estamos trabajando con Brian para esta pelea así que bueno, muy motivado, muy contento y bueno, muy enfocado con el equipo con Carlos, su papá, con Brian para llegar de la mejor manera el 17 de julio ¿Qué tan grande sería este evento? Este va a ser la unificación de todos los títulos desde que Winky Wright unificó el título que él fue el campeón indiscutible cuando le ganó a Shane Mosley allá en el 2004 no se había visto una pelea de los pesos super vueltos de esta gran magnitud ¿Cómo ustedes están viendo esta pelea que se va a tomar en cuenta el 17 de julio? La tomamos como un gran compromiso y lo que siempre buscó Brian para su carrera o sea, él lo que busca cualquier boxeador y llegar a disputar los cuatro cinturines sabemos que no es fácil y bueno, también gracias al trabajo de nuestro manager Sebastián Contrusi llegamos al camino por el camino correcto para llegar a esta pelea muy grande que para el boxeo argentino fundamentalmente es histórica una de las peleas más grandes de los últimos 10, 15 años del boxeo argentino y bueno, la verdad que convertirse en campeón indiscutido de la categoría es algo que todo boxeador sueña y bueno, estamos en la puerta y hay que aprovechar la oportunidad y llegar bien preparados para que no se nos escape ¿Cambia la magnitud de entrenamiento? ¿Cambia el estilo de que vos estás haciendo con Brian Castaño al llegar a este tipo de magnitud, a este tipo de pelea tan grande como la es con Brian Castaño? No, a ver, lo que siempre cambia es la motivación que siempre vamos creciendo y vamos tratando de hacer nuevas cosas estar siempre en el alto nivel, de que los campamentos no sean siempre monótonos, que no sean siempre iguales y adaptarnos al rival y al tipo de pelea que va a plantear su papá Carlos, el entrenador entonces de acuerdo a ese planteo de pelea que vamos a hacer, uno trabaja y ajusta el trabajo para estar listos para esa pelea pero siempre trabajamos de manera profesional con el equipo, ya hace 4 años que trabajamos juntos nos conocemos muy bien, hay muy buena química entre todos, todos queremos ganar, a todos nos gusta ganar y trabajamos para eso y estamos muy compenetrados y siempre trabajamos de la mejor manera para llegar muy bien así que esta no va a ser la excepción y de hecho vamos por el buen camino, así que muy bien quiero felicitar al campeón, sé que lo voy a ver pronto en el gimnasio, está recientemente casado con su señora así que enhorabuena, cuánto tiempo se fue de acá de Los Ángeles, estuvo muy poco tiempo fuera de Los Ángeles sí, no llegó, no llegó prácticamente a los dos meses, un mes y medio estuvo fuera de Los Ángeles se casó y automáticamente a los tres días de casarse ya estaba camino a Estados Unidos para afrontar este desafío sabíamos que se estaba negociando, que era muy probable que después de ganar el título esta pelea se iba a dar y bueno, también Charlo aceptó el desafío como corresponde y bueno, se van a medir los mejores de la categoría así que para eso trabajamos y estamos listos Vos que sos parte del equipo de Brian Castaño a Matías, fue mucho más fácil esta vez una negociación de unificación de títulos ya que ellos dos son miembros del equipo de PBC Sí, yo creo que sí, eso ya es un trabajo de nuestro manager, nosotros no nos compete, no entramos en eso simplemente confiamos en el trabajo de él, él siempre habló de esa posibilidad y la verdad que se dio muy rápido y los dos boxeadores se quieren medir, creo que Brian está en su mejor momento y es el momento para agarrar esas grandes peleas que para eso se trabaja, así que la verdad que sí, fue bastante accesible Un ejemplo, digamos, en la pelea contra Fichera, vos que sos su preparador físico, ¿cómo tú trabajaste para esa rapidez y posibilidad que Brian demostró esa noche? No, te vuelvo a repetir, trabajamos siempre prácticamente de la misma manera sumando nuevos ejercicios, sumando nuevas rutinas, cambiando algunas cosas pero la velocidad, Brian la tiene natural, es algo que lo tiene él, que se lo provee también su padre a través del trabajo de manoplas que han hecho toda su vida, entonces está acostumbrado a tirar esa cantidad de golpes y a esa velocidad mi deber es que mantenga ese ritmo durante todos los rounds y que esté fuerte, que es lo que vamos a buscar esta pelea creo que necesitamos estar más fuertes, con más punch, con más sólido para poder lastimar más a Charlo que la pelea anterior que hicimos con Teixeira ¿Mirás al campeón James Charles como el boxeador actualmente más fuerte del cual Brian Castaño se va a enfrentar? Yo creo que sí, yo creo que sí, es fuerte, Miguel Soro era un boxeador, quizás no es tan reconocido a nivel, porque bueno, nadie lo pelea acá todos los esquivan sinceramente, pero tampoco nadie acepta pelear con él, por algo también es un boxeador duro que pega fuerte bueno, Brian lo superó y creo que sí, en este momento, también en su momento Brian peleó con Dereviachen con una categoría más grande, un boxeador fuerte pero sí, en lo que es hoy, Charlo está considerado como el mejor de la 154, de hecho tiene los tres cinturones o sea, los resultados mandan y hoy es el boxeador más completo y más sólido de la categoría y bueno, hay que ganarle para demostrarle que Brian es el mejor de la categoría pero para eso hay un largo camino de acá el 17 de julio, de entrenamiento, de trabajo, de disciplina para poder lograr esa victoria ¿Saben ustedes? Sé que se está platicando todavía la sede, no se sabe el lugar de donde va a tomar lugar esta pelea No, 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 todavía no tenemos ninguna noticia al respecto Es una pelea transmitida por Showtime acá a nivel nacional en Estados Unidos, ahí en Argentina es un evento grandísimo Totalmente ¿Algo más que le quisieras decir a toda tu fanaticada acerca del campamento de Brian? No, no, que simplemente estamos trabajando como siempre, de la mejor manera, enfocados en nuestro objetivo y que vamos a llegar de la mejor manera como lo hemos hecho siempre para poder ganar esa pelea, es una pelea que consideramos 50 y 50 para los dos hay que tomar los riesgos necesarios porque es un rival muy peligroso pero confiamos en nuestras herramientas, en las herramientas de Brian, sobre todo que es la figura, la persona que va a subir ese día al ring para poder derrotar a su rival y poder alzarse con todos los títulos Muchas gracias y por supuesto esta victoria sería completamente la consagración de Brian Castaño como peleador a nivel internacional, les deseo lo mejor de la suerte, vamos a seguir viendo acá al Team Castaño Muchas gracias Matías Servín, preparador físico de Brian Castaño, campeón mundial de la OMB Muchas gracias Matías Muchas gracias